Nosotros, por ejemplo, en supermercados tenemos buena presencia. Obviamente, cada uno hace un esfuerzo, hacen acciones muy fuertes, los cuales atraen y generan un volumen. En el segmento de alta gama, es un segmento en el cual, si uno no tiene su nicho, es difícil de entrar. Hay unas barreras de entrada muy grandes. Y con respecto a lo general, yo creo que sí, hay un segmento entre los 100 y 200 pesos que es muy bravo, porque es difícil también trasladar la suba de costos de la inflación, más allá de que este año vemos que es un poco más moderada. Creo que también trasladarlo hay que ser muy precavido con eso, es muy cuidadoso y haciéndolo muy de a poco, porque realmente hay que cuidar al cliente y que realmente todos sigan consumiendo tu vino. ¿Cómo se genera un mercado? Yo creo que hay que innovar. Hay que estar muy al día con las tendencias, con los nuevos consumidores, con el público entre 20 y 30 años. Y ese público está pidiendo algo descontracturado, algo innovador, un vino que sea fácil de tomar, pero que tenga calidad. Un vino que quizás se sienta de pertenencia, que sea fácil de recordar y que esté activo también desde las redes sociales, desde las interacciones de marketing directo, degustaciones, ferias, que sea un vino que tenga buena presencia. Yo creo que la seriedad pasa por un proyecto a largo plazo. Mercados donde las góndolas están en países nórdicos, donde me ha tocado estar trabajando en relación al vino, y donde vos ves góndolas eternas de vinos chilenos, y una góndola muy, muy inferior de vinos argentinos. Es un trabajo de construcción de muchos años. Si podemos empezar a sembrar ese trabajo y darle una continuidad, yo creo que también en materia, mirando hacia el mercado, hacia la Argentina en general, tenemos que mejorar el tema logística, el tema fletes. Y a nosotros nos termina siendo más viable salir por Valparaíso, por Chile, hacia afuera, que ir a por Puerto Argentino. Hay una cuestión de confianza. Hay una cuestión de que uno si sale por Chile, sabe que el producto llega en tiempo y forma, y acá hay algunos manejos, desmanejos, y cuestiones que uno no maneja y corre con cierto riesgo. En una industria, en un país serio, eso no puede pasar. O sea, tenemos que tener esas cuestiones ya aceitadas y no tener que haber esas dificultades. Y después, en materia de transporte, nosotros cargar un camión y llevar un camión con los riesgos que implica a nivel tráfico y todo, es un cargo... Tienen que volver el tren, tienen que volver otros medios en los cuales, digamos, hacer transporte de carga sea algo mucho más viable a nivel costo y seguridad. Gracias. 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 Gracias.